Cayo, pensé que no lo volvería a ver. Alborada despierta tu pasión por el séptimo arte. Soy Alberto y en el video de hoy quiero que hablemos de una de las series más comentadas del momento en el mundo entero. Y es una serie colombiana, El Robo del Siglo. Es una de las cinco series más vistas en el mundo en la actualidad y está basada en un hecho sin precedentes ocurrido en Valledupar, Colombia, en 1994. El robo de 24 mil millones de pesos de la bóveda del banco sin hacer un solo disparo. El guión de la serie está basado en el libro Así robe el banco del periodista Alfredo Serrano en el que recoge el testimonio del cerebro principal de la operación del robo del banco. La identidad de esta persona sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La productora Dínamo hace la adaptación de esta historia para Netflix tomándose algunas licencias dramáticas. Por ejemplo, el personaje de la señora K, interpretado por la colombiana Marcela Benjumea, que no existió en la historia real, pero que es fundamental para el desarrollo de la narración. Por lo demás, la historia es bastante fiel a los acontecimientos y plasma con mucha exactitud y efectividad la odisea de robar un banco de esas características. El robo del siglo cuenta con un gran elenco encabezado por Marcela Benjumea, Andrés Parra, Cristian Tapan y Waldo Urrego. Una maestra de teatro me dijo alguna vez que cuando un guión es malo, es malo y no hay marlombrando que valga. Justamente por eso funciona el robo del siglo, porque a una historia bien escrita y bien contada sumamos un elenco de calidad, porque contratar actores de calidad realmente paga. Dirigida por Pablo González y Camilo Salazar, el rodaje del robo del siglo tomó aproximadamente tres meses en diversas locaciones de todo el país, principalmente en la ciudad de Santa Marta y en Bogotá. El robo del siglo es una serie muy bien lograda, con una historia tan emocionante y caótica como la original. Tiene además unos valores de producción altísimos que logran retratar la época en la que fue efectuado el robo de una manera fiel. La música es un personaje fundamental dentro del desarrollo de la trama porque ambienta la época con mucha claridad. El diseño de producción también destaca por su exactitud y pulcritud. El robo del siglo es en resumen un producto que vale la pena ver, para quienes no recuerdan el acontecimiento real en que está basada y las consecuencias que tuvo incluso en la cultura popular del país, pero también para recordarnos que en el país tenemos personal suficiente para hacer producciones de talla mundial. Solamente tenemos que apostar por la formación y por la calidad. Y así terminamos este video esperando sus comentarios sobre la serie y sobre otras que nos quieran recomendar. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y recuerden que Alborada despierta su pasión por el séptimo año.